Hola amigos, les doy la bienvenida a mi canal Todo en Tecnología. En este video te voy a explicar cómo suscribirte correctamente a un canal de YouTube. Déjame decirte de que no solo es presionar la palabra roja, suscribirme y luego cambia color plomo, suscrito. No solo es eso, sino hoy día vas a aprender por qué es importante activar la campanita de notificaciones. Así que presta mucha atención al video tutorial que te va a explicar cómo puedes hacerlo correctamente. Muy bien amigos, vamos a abrir la aplicación YouTube. Ya, y vamos a buscar un canal, ya. Vamos a buscar un canal para suscribirnos. Ya, a ver, por aquí vamos a buscar un canal. A ver, a ver, a ver, un canal que me guste. Ya, dice dormir en 3 segundos. Entonces le damos clic. Ya está. Ahí empieza el video. Y, este, ya. Nota que en la parte de abajo, en la parte derecha, la parte de abajo dice suscribirme. Para que te suscribas correctamente, tienes que presionar el botón suscribirse. Ya está. Y dice suscrito. Bueno, en este caso apareció con el color oscuro, ¿no? Porque normalmente aparece con el color rojo. Bueno, depende del dispositivo. Entonces ya me suscribí al canal, ya. Ahí dice suscrito. Pero nota que hay una campanita acá al costado. Esa campanita tiene un propósito por el cual lo han puesto ahí, ¿no? Vamos a darle, vamos a presionar esta campanita. Ya. Y ahora nota que se abrió una ventanita. En la cual dice todas, personalizadas y ninguna. Si tú presionas aquí, entonces significa entonces que YouTube, aunque tú te has suscrito, pues YouTube no te va a avisar cuando este canal saque un nuevo video, ¿no? Presionamos de nuevo la campanita para que aparezca otra vez la ventana. Y si tú presionas personalizadas, entonces va a llegar a tu dispositivo, pero no va a haber ninguna notificación, ningún timbre. Nuevamente le damos. Pero si le damos en todas, ya. Ahí vemos una campanita color negrito. Lo que me da a entender de que esa campanita está emitiendo un sonido. Entonces tengo que presionarle aquí. Tengo que darle clic ahí. Entonces eso significa, como dice ahí, recibirás todas las notificaciones. Cuando este canal saque un video nuevo, entonces va a emitir un sonido que te va a avisar para que tú puedas verlo. Esa es la forma correcta de suscribirte al canal, a un canal de YouTube. Si este video tutorial te gusta, recuerda suscribirte. Recuerda activar la campanita, como lo hemos hecho ahorita, para que YouTube te avise en el próximo video. Déjame un like, déjame un comentario. Hasta la próxima, amigos de Todo Tecnología.